Hola a todos, soy Silvia, creadora de contenido en Soneil y es un placer daros la bienvenida a este webinar sobre las increíbles viviendas de Denia Beach. Como sabéis, desde Soneil estamos intentando ayudaros lo máximo posible durante estos días y por eso estamos creando una serie de vídeos de webinars para mostraros las viviendas exclusivas de Soneil a lo largo de la costa española. Así que vamos a empezar. Esto que veis es Denia. Quizá ya la conocéis. Denia es una pequeña localidad portuaria en la Costa Blanca, en Alicante. Denia tiene más de 2.000 años de edad y en ella vivieron íberos, fenicios y griegos. Será por algo, ¿no? El castillo y el puerto son sus señas de identidad, al igual que una gastronomía para chuparse los dedos. Denia es como un jardín secreto, como esa pequeña joya que tenías escondida y que encuentras de repente cuando buscabas otra cosa. Es el destino ideal para los adictos a la luz del sol, a las rutas de senderismo por la montaña, los ambientes marineros y, por supuesto, a pasar unas horas en la playa, claro. Denia es un lugar pequeño, sí, pero tiene un ambiente muy cosmopolita. Y estos son los hogares de Denia Beach. Bonitos, ¿verdad? Denia Beach es súper especial por cinco motivos principales. El primero de todos son las vistas al mar. ¿Te imaginas tener tu propio cachito de mediterráneo en tu terraza y despertar cada día con el rumor de las olas y la brisa marina? Sí, es tan genial como suena. En Denia Beach las terrazas tienen hasta 42 metros cuadrados y gracias a la original fachada de formas orgánicas, cada terraza es diferente. En segundo lugar, aquí la luz natural es una garantía. ¿Sabías que en la Costa Blanca disfrutamos de más de 300 días de sol al año? Aquí los hogares están diseñados con amplios espacios y grandes ventanales para dejar entrar toda la luz. La sala de estar y la cocina tienen acceso directo a la terraza, al igual que el dormitorio principal. Y el tercer motivo va a ser nuestro pequeño secreto. Mi parte favorita es la cocina. Para los master chefs en potencia, esta cocina abierta con barra americana es un lujo. Tiene una columna para electrodomésticos integrados y no podrás apartar la vista de la encimera finalizada en sílice blanco. Además, está completamente amueblada y equipada con horno, campana, extractora y vitrocerámica. Y con instalación preparada para lavavajillas, secadora y lavadora. Así solo tendrás que preocuparte de elegir la primera receta que harás en tu nuevo hogar. Y para los que prefieren mantenerse alejados de los fogones, tampoco podrán resistirse a esta cocina de diseño contemporáneo, minimalista y elegante. Se nota que me encanta, ¿verdad? Aprovecha la oportunidad porque solo quedan dos viviendas disponibles en Denia Beach. Un apartamento en planta baja con dos dormitorios y dos baños y una superficie de 88 metros cuadrados. Y un ático premium con tres dormitorios y dos baños, 90 metros cuadrados de superficie y una gran terraza con vistas directas al mar. Familias, parejas, nómadas digitales que buscan un rincón donde teletrabajar, inversores. Cualquiera puede encontrar su lugar en Denia Beach. Pavimentos porcelánicos de alta calidad, pavimentos de cerámica, imitación madera en las terrazas, aire acondicionado y calefacción y doble acristalamiento para mantener a la vivienda protegida de cambios de temperatura y potenciar la eficiencia energética. Además, los dormitorios principales tienen su propio vestidor y un baño completo en suite. Y la urbanización está completamente vallada y cuenta con garita de seguridad para mayor privacidad y tranquilidad. Y por supuesto, la localización. Denia Beach está a solo 5 minutos de la playa y muy bien conectada con el centro de Denia. Además, a pocos minutos tienes todos los servicios que necesitas para disfrutar y cuidarte, como pueden ser restaurantes, médicos, veterinarios o bares. Pero lo que más nos gusta a nosotros para conocer el entorno es utilizar el carril bici. Y también, ¿por qué no? Puedes jugar una partida de golf en Olivanova, que está solo a 15 minutos en coche. Pero ¿sabes qué? Denia Beach no es para cualquiera. Es para aquellos que buscan empezar una nueva vida cerca del mar, darse un baño 10 minutos, después de desayunar o realizar una inversión segura. Pude visitarla personalmente y cuando estaba allí, miraba a mi alrededor y pensaba, esto es como un gran lienzo en blanco, abierto a múltiples posibilidades. Un hogar donde puedes diseñar y vivir la vida a tu manera. Quizás sintiéndote como Dustin Hoffman mientras te relajas en la piscina o paseando por las zonas verdes o leyendo tu novela favorita bajo las pérgolas del jardín. En definitiva, Denia Beach es ese lugar donde puedes empezar una nueva vida siempre a tu manera. Quizás te estés preguntando por qué es una de nuestras promociones en exclusiva. En Zoneil escogimos Denia Beach porque vemos cada nuevo hogar como ese lienzo en blanco en el que empezar de nuevo. Y además creemos que hay una manera diferente de comprar y alquilar espacios donde tú u otros pueden vivir la buena vida. Sabemos que el camino no siempre es fácil, pero por eso estamos aquí, cerca de ti, incluso en estos momentos difíciles, porque la tecnología nos lo permite y también nuestro deseo de trabajar con transparencia. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que os hayan gustado los hogares de Denia Beach y ahora uno de nuestros compañeros del equipo comercial os enseñará la zona y responderá a cualquiera de vuestras preguntas. Buenos días y bienvenidos. Mi nombre es Cristina Benavent y soy el Sales Advisor Journey Zoneil Homes. Voy a presentarles, voy a hacer una pequeña presentación de nuestro complejo en Denia, ubicado en la carretera Las Marinas, en el kilómetro 9 de la playa de la Almagrava. Por favor, acompáñenme en este maravilloso viaje que vamos a descubrir juntos. Gracias. El complejo está amurallado y tiene una puerta de seguridad privada para su privacidad y tranquilidad. Hay varias entradas. La principal, que es la peatonal, con control de acceso con cabina para conserjería y sala de eliminación de residuos, que es la contigua. Como verán, esta es la entrada principal, peatonal y, como les he dicho ya, conserjería. La sorprendente fachada trasera de doble capa diseñada por el arquitecto actúa como filtro de color y sonido y crea unos juegos de sombras y embarque del paisaje. El aparcamiento y los trasteros están ubicados en el semisótano. El aparcamiento tiene una vía de acceso única, con puerta automática, como he dicho antes, mando a distancia y cuatro accesos peatonales mediante núcleos de circulación. Una plaza de garaje, un trastero. Esta es la parte trasera, jardinada, con muchísimas plantas que hemos creado para que quede la urbanización, con mucha vegetación en verde. Este conjunto residencial ofrece 78 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, distribuidos en tres plantas. La planta baja, primero, segundo y áticos. La zona de juegos de los niños, las palmeras. Las áreas comunes son de 7.000 metros cuadrados. Los cuidados jardines y las áreas ajardinadas son perfectos para pasear entre palmeras y plantas con muebles de exterior para su mayor disfrute. Los senderos pasan junto a la refrescante piscina para refrescar en los calurosos días de verano. La piscina con zona para niños y adultos con acceso tipo playa. También hay un baño con ducha y un área de ducha de pies y área de almacenamiento de pertenencias de la playa. Esto es el acceso directo para salir a la playa. Todos los apartamentos tienen terraza con vistas a los jardines y vistas al mar desde la primera planta. Podemos encontrar plantas bajas con terrazas de 100 metros cuadrados y áticos con terrazas de hasta 30 metros cuadrados con impresionantes vistas. Bienvenidos al piso piloto. Las casas están terminadas con desvelada atención a los detalles. Los apartamentos cuentan con pisos de grés porcelámico de alta calidad, doble vidrio y capas anti-impacto entre apartamentos. Azulejos imitación madera de terrazas. Sistema de aire acondicionado y calefacción pasa por conductos de falso techo y el agua caliente sanitaria se genera con un sistema de aerotermia. Los dormitorios como el salón conducen directamente a la terraza equipada con grifería y enchufes. El comedor cuenta con una cocina abierta con un diseño contemporáneo y electrodomésticos integrados como su encimera blanca con apariencia sílice. Horno, placa de inducción y campana extractora están incluidos en el precio. Tenemos preinstalación para lavavajillas y lavadora. El dormitorio principal tiene un baño en suite y un vestidor. Atención para lavavajillas de la tierra. Atención para lavavajillas y almacenamiento. Lesbisos que pongan en su leche a la tierra y el agua en su carne. Atención para lavavajillas y mezclasas. Atención para lavavajillas y la corrupación. Atención para lavavajillas y a la condenación para lavavajillas y alández. Atención para lavavajillas y al menos un frío del árbol debe actualizar. Atención para lavavajillas y salomáticos. Atención para lavavajillas y alapos de la tierra de adecisa. Tienen ventanas eléctricas para oscurecer la habitación. Los baños disponen de platos de ducha de material sintético y brigería y accesorios sanitarios marca GALA. Rociadores de ducha de pared y lavabo de un modelo UMSB con mueble de madera. Todos los dormitorios incluyen armarios empotrados. Y enchufe de telecomunicaciones. Para concluir esta presentación me encuentro actualmente en lo alto de uno de los últimos áticos. ¡Qué vista, ¿no? Es sobre todo la brisa y el sonido del mar que invitan a tener muchas tardes con vistas en esta terraza. Los apartamentos están listos para comprar. Pregúntale a su Noel Homes cómo amoblarlos y te ayudaremos en todo lo posible para que hagas de un lienzo en blanco tu hogar. Te esperamos en la playa de Denia. ¡Gracias!